Cerca de 100 asociaciones se darán cita este sábado 17 de septiembre en el Paseo de la Sierra de Atapuerca en la séptima Feria de Participación Ciudadana que este año se presenta bajo el lema Engánchate a la Red. 60 stands participarán en esta feria donde se desarrollarán actividades que pretenden implicar, compartir y experimentar con los participantes en ella. Además, los ciudadanos que se acerquen hasta este paseo el sábado encontrarán una carpa del área de participación ciudadana donde encontrarán información de este área del Ayuntamiento de Burgos y una exposición bajo el nombre Participando que es Gerundio. Aquí los visitantes encontrarán información sobre distritos, consejos sectoriales o sobre el Consejo Social de la Ciudad. A lo largo de la jornada se realizarán también dos encuentros entre asociaciones y ciudadanía para reflexionar sobre los distritos. Por último, la feria ha creado tres escenarios donde se realizarán diferentes actividades centradas en la música, el baile y los talleres para todas las edades. Gracias.